¡Hola cole cole! ¿Cómo están? Estos chicos y chicas coleccionistas, aquí estoy una vez más en la cuarentena trayéndoles otro video de un muñeco nuevo. ¡Woo! ¡Celebren! Esta vez les voy a estar hablando de este Batman a la distancia, de la película Batman v Superman Dawn of Justice, como pueden ver aquí. Y esta figura es de la marca Beast Kingdom, como pueden ver aquí. La figura, como pueden observar, mide aproximadamente unas 7 pulgadas y media de alto. Eso es considerando la puntita de las orejas de la máscara. Y, honestamente, la figura está espectacular. La figura, rapidito, les muestro que viene con esta caja, con este arte precioso, el cual no se ve absolutamente nada por el destello del flash. Buajajajaja. Vamos a ver si se los puedo mostrar así tipo Star Wars. La parte de enfrente de la caja es abierta, con un plástico transparente que me está reflejando completo ahora mismo. Y podemos ver el muñeco con todos los accesorios, los cuales vamos a ver ahora. Lo primero que les quiero mostrar es esta base porque la base es pequeña pero es muy buena, muy buena. Es rígida, es liviana, tiene un bonito brillo. Es bien simple, lo único que tiene es este bracito transparente que tiene este clamp arriba para agarrarlo por la cintura. En la base tiene el logo de la película que estamos ahora mismo reseñando y la figurita cabe, pero en Vanilla Pose no cabe en pose que sea de acción o algo por el estilo. No tiene ningún tipo de peg más allá de ese brazo con el clamp y como pueden ver Batman tampoco tiene huecos en los pies para ponerlo en la base. Así que siempre vamos a tener que usarla con este bracito que claramente dice Beast Kingdom a lo largo de él. No, al revés, no, al revés. ¡Tarán! Beast Kingdom. El bracito tiene esta pieza de abajo y esta piecita de arriba que es donde único van a tener movimiento. La parte de abajo viene con unos dientitos y un resorte, lo cual produce un efecto de ratcheting. Básicamente es el clicleo ese que hacen las piezas cuando son rígidas. Y básicamente eso es lo que le da soporte a la figura. En la parte de arriba lo que tenemos que hacer es aflojar el tornillito que está arriba para darle más rigidez a esa pieza y los clamps de arriba aguantan la figura bastante bien, aunque no hay manera de apretarlos. Como accesorio de la figura para que puedan posarla y pues cambiarle el look, tienes varios sets de manos, empezando por los dos puños cerrados que tenemos aquí, que es con los que la figura viene posada originalmente en el paquete. Tenemos un par de manos abiertas o Jazz Hands. Todo el mundo aplauda para Jazz Hands. Y estas manitas de aplaudir pues son las manitas dramáticas, ¿no? Que normalmente vemos en las figuras. Dos manitas de Batarangs. Básicamente son manitas que como pueden ver aquí tienen el dedito pulgar y el índice pegados. La manita es cerrada pero tiene el huequito de abajo todavía visible. Y sirven para agarrar los Batarangs y cositas que no sean muy gruesas. Tiene la izquierda puesta ahora mismo y esta derecha que están viendo en pantalla. Y la única mano que trae sencilla es la que está a la derecha ahora del muñeco, izquierda para ustedes, derecha para nosotros, que es la mano del Trigger Finger. Básicamente la mano que es más abierta, que tiene apertura entre los dedos y el pulgar y la empalmadura y que tiene el dedito del gatillo. Para obviamente poner cualquier tipo de pistola o accesorio que sea similar a una pistola que el muñeco haya traído. En este caso estaríamos hablando de este accesorio entre comillas Bono, que era un accesorio de preventa pero realmente la mayoría de las figuras lo trae incluido que es el lanzagranadas que lo utiliza en la película. El lanzagranadas está hecho de un plástico negro moldeado en ese plástico una sola pieza. Es flexible pero no demasiado flexible que se sienta como una gomita que se puede mover. Pero no se siente que se va a partir ni tampoco se siente que es muy blando ni nada por el estilo. Es muy buena pieza. Tiene moldeado en negro y un brochazo de pintura plateado para sacar un poquito los detalles y nada más. Aunque con toda honestidad así mismo se ve en la película solo no perdemos nada. Tenemos la pistola del Grappler Gun que por ese también caso necesitamos pues un Trigger Finger con el cabo en madera. Falta el detalle de bronce dorado en la parte de abajo pero podemos vivir con eso o sin eso. No tiene ningún tipo de hueco a los lados puesto que no tiene lugar donde guardarse en la figura. Así es que si no la tiene en la manita me temo que no vamos a poder ponerle en display en ningún lado a menos que se la peguen con una gomita o algo por el estilo. Donde sí tiene un huequito es en la parte de enfrente y ese huequito se los voy a mostrar para que es que viene ahora. El único gancho que trae Batman está ya abierto y activado para ser enganchado pues en algún techo, alguna cornisa o alguna gárgola del viejo San Juan. Si encuentra alguna y el ganchito pues puede ponerse en la pistola del Grappler así. También si se sienten un poquito aventurosos o aventureros pueden utilizar esta línea que trae incluida y la línea trae dos conectores en las puntas. Básicamente uno macho y uno hembra y la línea tiene una distancia de cuánto puede ser esta, siete y media, más que pueden ser esas, tres, cuatro, cuatro, diez, siete, como unas once pulgadas más o menos. Y con estos conectores macho y hembra que tienen en las puntas pues podemos unirlas a lo que es la pistola y lo que es pues obviamente el gancho o el Grappling Hook. Ponemos el macho aquí en nuestra pistola y el conector hembra lo estaríamos entonces conectando a el ganchito. ¡Tarán! Instant Grappling Hook Excitement. Ahí está en buena distancia y no se sale con facilidad. Realmente esto es para show, obviamente no pretendemos que la figura cuelgue de esa línea. Pero bueno, estos son los favoritos del paquete. No sé si alcanzan a escuchar. Obviamente no estoy haciendo un voiceover. Pero estos Batarangs son de metal. No son plástico. Mucha gente no los sabe distinguir porque son tan pequeñitos. Pero los Batarangs son de metal. No, no estoy intentando que se claven en el foam del piso. Estoy tratando de golpear a los otros con tanta fuerza que se oiga el clanclaneo del metal con metal. Pero honestamente no se escuchaba y estuve tres horas haciendo eso, perdiendo el tiempo hasta que me di estrés. Así es que, ¡ah! Ahí se oyó y ustedes se lo perdieron. Son Batarangs básicos como lo que hemos visto que usa Batman en la película. No tienen ningún estilo así muy de notar. Excepto el hecho de que, pues, como les dije ya, son de metal. Son bastante puntiaguditos. No son afilados. Pero sí tienen buenas puntas. ¡Ah! Ahí sí. Vamos a ver por aquí. ¡Ah! Sí. Ahí está la punta marcada. ¡Ah! Sí. Duelen. En fin, ahí me gustaron un montón y ¡ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Batman, you are now my bitch. Los detalles de la figura son muy buenos. Tiene textura por todo el traje. En otras ocasiones algunas figuras de este Batman vienen como con marcas y cicatrices en el emblema del murciélago. En este caso no. La figura está íntegra. No tiene ningún tipo de battle damage ni nada por el estilo. Pero sí tiene textura de, entre comillas, tela y cuero. Depende de donde uno esté mirando por todo el uniforme. Como pueden ver, los guantes, las botas, la capa. Solamente por fuera, por la parte de adentro o la parte de abajo, la capa es totalmente lisa. Y aunque es bastante gruesa, como pueden ver, es bastante flexible. Ya en el área de la capucha, el cowl, ¿no? Lo que es el cuello, la cabeza, etc. La textura se pone un poquito más suave. Pero como quiera tiene alguito, ¿no? Para darle ese toque orgánico que es lo que la figura de... Bueno, la figura no. El traje de Ben Affleck pues más o menos emulaba. El cuello está articulado en la parte de arriba, en la base de la cabeza. Y en la parte de abajo, en la base de lo que es los trapecios, ¿no? Podemos mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo mínimo. Pero algo que sí les digo es... ¡Aj! Estos puntos de los hombros sí, los son horribles. Vamos a tocar en eso ahora en un minutito. La cabeza, como les decía, puede mover un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Obviamente puede girar izquierda y derecha. Pero si jugamos con la articulación que está en el trapecio, como pueden ver, la máscara completa se mueve. Y eso es lo que nos da más articulación para poder entonces poner a Batman mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, etc. Hay que jugar con estos puntos, ¿no? Los brazos tienen, pues, su articulación de su ball hinge o su disquito en los hombros. Llegan hasta arriba, ¿no? 90 grados, que es lo que menos que podemos pedir de una figura como esta. Y, obviamente, tienen su articulación del bíceps. Tienen su doble codo, que tiene muy, pero que es muy buen alcance. Como pueden ver, la figura a mí es bastante rígida. Esto puede variar. Si la suya les toca un poquito floja, le ponen un poquito de cera para pisos y eso les solucionará el problema. La muñeca tiene lo que es un barbell o un double ball joint. Básicamente es una bolita dentro de la muñeca, un palito y una bolita dentro de la mano, que es lo que hace ese tipo de coyuntura que funciona de esa manera. En el torso, yo pensé que no teníamos muy buena articulación, pero me equivoqué. Podemos ir hasta atrás, hasta ahí, pero miren hacia enfrente. Miren ese ab crunch. Motherfucker. También tenemos movimiento de lado a lado. Bastante buen movimiento. Y es porque tenemos un ball joint ambos en la cintura y en el diafragma. Y esto, pues, nota bastante range, ¿no? Bastante juego de movimiento en esta área. Oiga, las caderas son tipo import, o sea, tipo figure to mafix, donde tenemos un barbell o un palito que podemos bajar halando la cadera hacia abajo. Y ya maniobrando entonces lo que son los muslos, etcétera, que tienen unos cortes ahí, pues podemos entonces asegurarnos de que la figura se vea bien mientras tenemos el máximo range o margen de movimiento. Una vez terminemos, subimos la cadera, enderezamos y nuestra figura se ve espectacular. Lo mismo pasa con la otra pierna, como era de esperarse. Bien sólida las coyunturas. Hace un buen split. Por aquí. Tiene el corte de muslo, como ya les dije, tiene una doble rodilla. No gira hasta hacia arriba, pero sí, no, o sea, hasta arriba. Pero sí, girando hacia arriba llevas hasta más de 90 grados, que es lo más que podríamos pedir por el momento, considerando el tipo de figura. Tiene un double ball joint, igual que la muñeca, en el pie. Y tiene la coyuntura o el movimiento de dedito de la bota, o sea, el toe joint. ¿Qué es ese que es ahí? Muy bueno. La figura está, como les dije ya, espectacular. Es muy buena. Tiene algo bien innovador que es bien extraño. A mucha gente no le ha gustado esto, pero a mí en particular sí. Es que miren esta parte de aquí, miren. Salió el housing donde el brazo conecta con el torso. ¿Y para qué? Armando, se te rompió la figura. No, no se rompió. La razón por la cual podemos hacer ese movimiento es porque Beast Kingdom sabe que en este tipo de figuras, con esos músculos y esos cortes, no tenemos óptimo movimiento en esta área del torso. Y si no le quieres incluir otro corte a la figura, como los llamados butterfly joints, la mejor manera de hacer que ese hombro pase de esa cantidad de distancia, ¿no? Es haciendo que la coyuntura salga hacia afuera, provocando ese feo gap en la parte de atrás. Pero si son como yo y se dedican a tirar fotos cuando están aburridos y a ponerlas en su Instagram, miren qué belleza ese brazo, cómo se pone así de frente. Y una vez terminan de posarlo así, enderezan, devuelven la coyuntura hacia la cavidad del tórax o del torso y nadie se tiene que enterar. Como pueden ver, ocurre en ambos lados. Y esto no es solamente de Batman. Esto es Batman, Superman, básicamente todos los varones de Beast Kingdom, Aquaman, Flash, incluso Cyborg, que tiene los brazos más finitos, son así. Wonder Woman, lamentablemente, tengo entendido que no tiene esa coyuntura, pero Batman sí la tiene y eso fue. No me canso de decirlo, la figura está increíble, a mí me gusta un montón. Es mucho más pequeña de lo que yo pensé que iba a ser. Es más grande, sí, de lo que muchas figuras lo son. Y para eso les voy a dar esta pequeña comparación de tamaño ahora. De seguro alguno de ustedes tiene alguna de estas figuras, so nos vamos a dejar llevar por estas que voy a presentar yo por acá. Aquí tenemos el Spawn de Mortal Kombat 11. No se dejen distraer por la capa y por la falta de la bota gigante. Aquí tenemos un Nightwing, también de McFarlane Toys. Estas figuras saben que corren a 7 pulgadas aproximadamente. El Superman también. Y como pueden ver, tal vez Superman no. Tal vez Superman corre un poquito más pequeño para ese Batman, pero el Nightwing yo creo que queda espectacular con el Batman de Beast Kingdom. Acá lo tenemos con un Mr. Fantastic de Marvel Legends. Un Wild Card de Jazzwares, no de McFarlane. El de McFarlane sería más alto. Y obviamente con un Son Goku DSH Figures en la parte de atrás. Acá lo estamos acompañando con un He-Man de la película. Bueno, no de la película, del diseño que llegó a la película. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Estamos acompañándolo también con un Flash de DC Universe Classics. O de DC Multiverse realmente, que son de Mattel. Ahí se acoló una figura de Westworld. Y supongo que no podía faltar Cloud Strife. No el Kai, solamente el Figures de Square Enix. Y por último, ¿qué pasó ahí? Ahí está. El Superman de Man of Steel de Hot Toys. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Wow, ni así tan siquiera. Vamos a ver. Ahí está Superman. Fatal. Overall, Final Thoughts. La figura a mí me gustó un montón. Ahora de camino tengo a Flash y a Superman. Las de Batman v Superman, como les dije, ya están disponibles hace tiempo. Todavía faltan figuras de esa colección porque van a tirar el Nightmare Batman. Y de Justice League vino todo el grupo completo y tenían incluso a Steppenwolf. Las figuras originalmente tenían un costo de unos 60 dólares. Y se consiguen ahora desde 20 hasta 40. Así es que de cacería, muchachos, que está muy buena.